me regalaron anoche este hermoso libro que tenemos acá podemos ver que está completamente en español este es no tengo idea de qué año es sé que es para sexto año de francés chileno con ayuda de la universidad de concepción esto es entonces la joya que me he encontrado la letra francés podemos ver que este es un texto de estudio de colegio este es igual al que te dan el de inglés sólo que antes era el de francés podemos ver que un poco más parece un más un periódico tiene de hecho el bander y hemos man eventos de grande ahí dice situación lo sacudían dicen ahí claro sacudían vamos a ver entonces que tienen milieu representar el mejor representante o fuera vemos que dice ahí entonces podemos entender que quiero un libro de estudio le amamos que el hijo de premio le bono es un libro bastante completo con mucha temática completamente en francés no tiene nada en español muy pocas partes tiene en español veamos ahí que dice piedra de molino cierto en español y está le petit points le petit points una lección de amity vamos a ver ver lo completo que es y vamos avanzando este es unidad 2 teatro la primera era literatura ahora vamos a hablar de teatro unidad 3 poesía lírica poesía lírica mismo que nos da léxico no da léxico alguna vez y si jamé alguna vez no se redacta en castellano ciñéndose al texto los temas principales contenidos en este poema el destino humano de la fugacidad respondí de que él hice analizar la cuestión de les poesía o dos turuil esta pero excelente me lo encontré ayer compadre que un padre que completamente en francés chamsun d'amptum canción de otoño tristeza sin causa vamos a ver ahí le ponte vira de bobo el ponte